Vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios puede quedarte sentado Todas estas semanas nosotros hemos estado estudiando una serie que le hemos llamado Increíble Alguien diga Increíble fuerte Y hoy vamos a cerrar esta serie de Increíble Y decíamos todas estas semanas yo sé que ustedes lo han escuchado Que le servimos a un Dios increíble porque ha hecho cosas increíbles con nosotros ¿Qué cosas ha hecho Dios con nosotros? Que Dios nos adoptó como sus hijos Dios nos hizo parte de esa familia Si hay alguna persona que dice yo no tengo papá, yo no tengo mamá, yo no tengo familia Hemos sido adoptados como hijos de rey de reyes y señor de señores Y eso es razón para nosotros levantar adoración a rey de reyes Y no solamente eso sino que encima de eso Dios quiere seguir haciendo cosas con nosotros Dios quiere continuar haciendo cosas a través de nosotros Quiere usarnos, quiere usarnos como instrumentos en sus manos para hacer cosas increíbles, para hacer cosas grandes A veces, muchas veces Dios está esperando por nosotros los creyentes para que nosotros demos ese paso de fe Para que nosotros nos coloquemos en esa posición para ser utilizados por Dios Pero no te equivoques, Dios está esperando por nosotros, para nosotros ser instrumentos y hacer cosas increíbles con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Y en este día vamos a cerrar bajo el tema el arte de guerra Mira que está a tu lado, el arte de guerra Y quizás tú dices de donde el pastor sacó ese título Ese título es el título de un libro que fue escrito 2500 años atrás Un libro muy viejo Un libro que todavía a este tiempo todavía se usa En la rama militar de Estados Unidos todavía usan este libro Este libro fue escrito por un militar chino llamado Sun Tzu Alguien diga Sun Tzu Muy obedientes Y este libro es un libro de carácter militar que se usa en el ámbito militar en los Estados Unidos El ejército de los Estados Unidos lo ha hecho parte del programa de lectura del ejército También lo usan, hay un coach muy conocido que usa este libro también Como referencia para prepararse para sus juegos de la NFL Un libro que es obvio que tiene mucha influencia mayormente en el ámbito militar a través del mundo Donde muchos generales militares usan este libro como referencia Y quizás tú digas pero que tiene que ver esto conmigo Como esto es revelar, relevante para mí Pero la verdad es que este tema de nosotros pelear ¿A cuánto le gusta pelear? Cuidado como contestan eso Espiritualmente en el ámbito Cuando hablamos del ámbito de pelear Este tema de ganar guerra La realidad es que esto es un tema que es relevante para todos nosotros ¿Sabes por qué? Porque todos estamos en guerra Todos los creyentes, todo el que dice yo sigo a Cristo Estamos en guerra Y no solamente los que le servimos a Cristo Todos los que vivimos en este planeta Estamos en guerra Cuando digo esto estoy hablando de la guerra entre las tinieblas y la luz Constantemente a diario hay una guerra entre el bien y el mal Una guerra entre el cielo y el infierno Hay una guerra entre el diablo y Dios Siempre hay una guerra entre Cristo y el anticristo Entre el mundo y en la iglesia ¿Cuánto sabes que estamos en guerra? Por eso es que la vida es tan dura Por eso es que la vida es tan retante Por eso constantemente estamos luchando tanto para vivir Por eso es que hay tanto sufrimiento en el mundo Por eso es que hay tanto dolor en el mundo Por eso es que es tan difícil nosotros Tratar de mantener una relación saludable en nuestro matrimonio Y siempre luchamos para poder Para que nuestro matrimonio funcione O yo soy el único Es que estamos en guerra No estoy diciendo que estás en guerra con tu mujer o con tu esposo Pero hay una guerra espiritual Por eso es que es tan difícil nosotros criar hijos Yo di gracias a Dios que ya mis hijas están grandes Como siempre digo Ya mis hijas ya tienen bigote Gracias a Dios Wow, sorry Cynthia, sorry Yvette I have to say it Ya yo tengo dos hijas Una de 19 años y 21 años Pero como quiera Vivimos con ese reto De lo difícil que es criar hijos ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Siempre hay una situación Siempre hay un problema Siempre hay alguien que está peleando O discutiendo con alguien El que no tiene problemas de droga Tiene problemas de alcohol El que no tiene problemas de alcohol Tiene problemas de pornografía El que no tiene problemas de pornografía Tiene problemas de road rage ¿Alguien tiene problemas de droga ¿Alguien tiene problemas de droga Nadie se confiese? Todos tenemos algún tipo Siempre estamos lidiando con algo Todos estamos Yo lo que estoy tratando de decir es que Todos estamos en una guerra invisible Entre Dios y el diablo Todos estamos en esa guerra invisible Entre el bien y el mal Donde quiera que nosotros miramos Vemos gente que está sufriendo Donde quiera que Cuando prendemos la televisión Vemos gente que están ahí Tratando de sobrevivir Tratando de sobrevivir la vida Nosotros en el ámbito Eclesiástico En terminología De teología Le llamamos a esto Una guerra espiritual ¿Alguien diga guerra espiritual? Yo vine a hablarte hoy De esa guerra espiritual Que todos luchamos a diario Todos luchamos a diario Esa guerra espiritual Que es una batalla Invisible Pero que tiene consecuencias visibles Una batalla que no vemos Que no vemos la No la vemos No podemos tocarla Pero vemos sus consecuencias Y yo vengo a decirte En este día Que una de las cosas Que Dios quiere para ti Es que tú vivas Una vida victoriosa Si hay algo Que tú puedes estar seguro Que Dios quiere para ti Es que Dios quiere Que tú vivas Una vida próspera Una vida victoriosa Y Dios nos entrega En este día Nos entrega nuestras manos En este capítulo 6 De Efesios Que de hecho Era la asignación De esta semana Que leyeras el capítulo 6 De Efesios Y en ese capítulo Dios nos entrega Un manual A cada uno de nosotros Dios nos entrega Un libro Que va mucho más allá Del libro Del arte de guerra Aquí Dios nos entrega Un manual Que podemos encontrar Encontrar en él La clave para nosotros Entender Esa guerra espiritual Esa guerra invisible Que todos tenemos A diario Esa guerra invisible Que muchos pretendemos Ignorar Esa guerra invisible Que muchos pretendemos Actuar como que no existe Y quiero que abras Tu Biblia En el capítulo 6 De Efesios Y vamos a leer El versículo 12 Este es el punto clave Para nosotros entender Esta guerra espiritual Y como nosotros Ganamos esta guerra ¿Cuántos quieren ganar Esa guerra espiritual? ¿Cuántos quieren ganar Esas luchas Que tenemos a diario? ¿Cuántos quieren ganar Esas luchas Que tenemos a diario Con nuestras tentaciones Con nuestros pecados Con nuestros defectos Con nuestras habilidades Efesios capítulo 6 Versículo 12 Dice Pablo Claramente Escribiendo a la iglesia A un grupo de creyentes Él dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Y esta es la clave Para nosotros entender El arte de guerra Y este versículo Es la clave Para nosotros entender Cómo vencer Esas tentaciones Cómo vencer Esas situaciones En nuestra vida La clave Para entender Que nuestro enemigo No es la gente Que vemos Con nuestros ojos Lo voy a decir Otra vez Tu enemigo No es la persona Que tú ves Con tus ojos Tu enemigo Son potestades La palabra dice Que nuestros enemigos Son potestades Que no podemos ver Tus luchas No son Con las personas Que son Con cosas Que tú no puedes ver ¿Qué quiero decir Con esto? Que tu problema No es con la persona Que te hizo daño Una vez Que tu problema No es con la persona Que está abusando De ti Que tu problema No es con la persona Que se burla de ti Que tu problema No es con la persona Que te señala Que tu problema No es con la persona Que te hace la vida Imposible ¿Cuánto tiene gente Que le hacen la vida Imposible? Hay gente Que le hace la vida A uno imposible Yo vengo a decirte Que tu problema Es con potestades Dice la palabra de Dios Potestades Que están detrás De esa persona Que ahora mismo Tú estás pensando En ella Los manguea A todos Potestades Que están detrás De esa persona Y podemos decir Que a veces Están hasta dentro De esa persona ¿Cuántos saben Lo que estoy hablando Lo que estoy tratando Es decir Que tu problema No es tu ex Tu problema No es tu jefe Tu problema No es tu vecino Y todo Todo este tiempo Tú has estado Tratando de cuidarte Y defenderte De tu vecino De tu jefe De tu ex Y ese no es tu problema Ninguno de esas personas Son tus enemigos Tu enemigo Es el que está Detrás de ellos Y es lo que yo Vengo en este día A abrirte los ojos Iglesia A nosotros Como creyentes Que abramos los ojos Y escucha bien Cada problema Que tú tienes Cada situación Que se manifiesta En lo exterior En realidad Es un problema Que viene O que viene Dentro de ti De tu interior O del interior De la persona Que está causando El problema Iglesia Hoy yo vengo A enseñarte Como nosotros Como creyentes Podemos ganar Esa guerra diaria Y si hay alguien aquí Que pueda ser sincero Y decir Pastor Yo tengo Yo tengo Guerras diarias Yo tengo luchas diarias Pero hoy yo vengo A hablarte a ti A decirte Como ganar Esas luchas Esas guerras Y como manejar Esas luchas ¿Cuántos están listos Para escuchar La palabra de Dios Lo que Dios Tiene para decirnos? Y ese versículo El versículo 12 Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores Wow De las tinieblas De este siglo ¿Sabes qué iglesia? Ahora mismo En este momento A las 4 y 12 De la tarde De este día Tú tienes una guerra Todos estamos en guerra Todos estamos en guerra En este mismo momento Todos estamos en guerra Todos en este momento Quizás tú nos oyes Los disparos Quizás nos escuchamos Las bombas Que las están lanzando Pero aunque tú No lo creas Todos estamos en guerra Aunque tú no lo creas En tu hogar En tu casa En tu trabajo Hay una guerra Por ti Hay una guerra Por tu vida Por eso es que Por eso es que hay Tantos matrimonios Rotos Por eso es que Dentro de la iglesia Y cuando Pablo Escribió esta carta Pablo le escribió Pablo no está hablando Con gente inconversa Pablo está hablando Con creyentes Pablo está hablando Con la iglesia Por eso es que Hay tantos matrimonios Rotos Por eso es que Hay tantos conflictos Entre los padres Y los hijos Por eso es que Hay tantos muchachos Rebeldes Que no quieren Someterse a la autoridad De sus padres Por eso es que Hay tantos padres Que se niegan A ser un buen ejemplo A sus hijos Porque It goes both ways Esto va para Ambos lados Y yo sé que Ahora mismo Muchos de ustedes Tienen guerras En sus mentes Yo sé que Ahora mismo Hay muchos de ustedes Que tienen pensamientos Que dicen Que tú no vales nada Que dicen Que tú no puedes seguir Que tú no debes Estar aquí Que dicen muchas veces Que tú no eres suficiente Ahora mismo Yo sé que Hay guerras En nuestras mentes Por eso es que Nosotros Lujoreamos Por eso es que Nosotros A veces luchamos Con amarguras Con tantos Tantos celos Por eso es que Nosotros a veces Muchas veces Guardamos rencor En nuestro corazón Por años Por eso es que Nosotros hacemos Todos los días Todos los días Hacemos lo que No debemos hacer Y no hacemos Lo que debemos hacer Como dijo Pablo Porque estamos En medio De una guerra Iglesia Y lo vemos En las noticias Todos los días Todos los días Cuando prendemos El televisor Vemos asesinatos Violaciones Vemos prostitución Tráfico Humano Vemos robo Vemos terrorismo Vemos adicción Vemos abuso infantil Y eso que nosotros Estamos viendo Son los damnificados De la guerra espiritual Esos son los prisioneros De guerra De esta guerra Invisible Una de las razones Decirte que es tiempo Que es tiempo De nosotros Como creyentes Abrir nuestros ojos Es tiempo De nosotros Dejar De ignorar Que si estamos En una guerra Y que si Todos los días Debemos Pelear Esa guerra Todo creyente Tiene que hacer Frente No hay opción Tenemos que enfrentar Esta guerra No podemos Seguir Pretendiendo Como muchos Pretenden hacer No podemos Seguir pretendiendo Como si nada Estuviera pasando No podemos Seguir Pretendiendo Como que todo Está bien Y hoy en día Estamos Llenos de personas Que viven Pretendiendo Que todo Está bien Que viven Pretendiendo Que no hay Lucha Que no hay Debilidades Que no hay Pensamientos Negativos Sin embargo Dentro de nosotros Mimos sabemos Que si hay Luchas Que si luchamos Con pensamientos Negativos Por eso Que hay muchos Creyentes Que no alcanzan Vivir Al nivel Que Dios Quiere Que ellos Vivan Alguna vez Has visto Alguien Que tú Dices Wow Esa persona Tiene Tremendo Potencial Pero han Decidido Pretender Que no hay Ninguna Guerra Que todo Está bien Y no Enfrentan Y Dios Quiere Que nosotros Enfrentemos Y muchos Hemos dejado De pelear Y muchos Hemos abandonado La batalla Muchos Hemos abandonado La guerra Porque Para seguir La corriente Del mundo Para seguir Los caminos De menos resistencia Alguien sabe Lo que estoy hablando Para seguir Esos caminos Y vivir La vida Igual Que como El resto Del mundo Vive la vida Y vivir La vida Como dice El americano When in Rome Do as The Romans Do Viviendo Y haciendo Lo que el mundo Hace Viviendo Y haciendo Como los demás Hacen Estamos viviendo En un tiempo Donde los creyentes De este siglo 21 Quieren vivir Con un pie En el reino De Dios Y un pie En el mundo Alguien entiende Lo que estoy diciendo Que queremos Vivir En dos aguas Y pretendemos Buscando el camino De menos resistencia Iglesia Los tiempos Que estamos viviendo No podemos Pretender Servirle a Dios Al domingo Y el resto De las semanas Servirle al mundo No es tiempo De nosotros Pretender Vivir en dos aguas Como iglesia Y como creyentes Porque para ganar Esta guerra Y ustedes me dijeron Ahorita Que todos querían Ganar esta guerra Pues para ganar Esta guerra Tenemos que Comprometernos Al ejército De Cristo Al fin del día Es una guerra Y tiene que haber Un compromiso Con 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 Esa escuadrón De Jesucristo Yo no sé Si tú sabías Pero A diario Hay una lucha Por tu vida A diario Hay una lucha Por tu alma A diario Hay una lucha Por tu corazón A diario Hay una lucha Por tu casa Por tu finanza A diario Hay una lucha Por tus hijos Y todas las mañanas Cuando suena Ese despertador Que todos Detestamos Ese ruido Que tanto De Que tanto Nos molesta Siempre que tú Oigas ese ruido Sabes que Debe recordarte Que te estás Levantando A luchar Una guerra Porque a diario Estamos 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 luchando Estamos peleando Esa guerra Para ganar Esa guerra Tenemos que estar Dispuesto Iglesia A enfrentar Esa guerra No podemos Pretender No podemos Ignorarla Pablo está diciendo Que tenemos Que enfrentarla Si queremos Ganar La guerra En contra Del pecado En contra De la tentación En contra De nuestras Situaciones Lo primero Que tienes que hacer Es enfrentarla Con ignorarla No saca nada Y como un buen Soldado Tú tienes que Vestirte Para esa guerra Pablo dice Vístete En el versículo 11 Pablo dice Vestíos De toda La armadura De Dios No pretendas Que no hay Guerra Simplemente Enfrenta La guerra Párate En tu lugar Para la guerra Y ahora te dice Vestíos De toda La armadura De Dios Todos los días Tenemos que Vestirnos Iglesia Todos los días Tenemos que Ponernos Esa armadura De Dios Y cada pieza De esa armadura Es importante Y aquí En este capítulo 6 Los que estudiaron Este capítulo Esta semana Pudieron ver Que aquí Pablo comienza A describir Cada pieza Por pieza De la armadura De un soldado Romano Y en el versículo 14 Pablo comienza A describir Toda esta armadura Una por una Pieza por pieza Y en el versículo 14 Leyendo de la nueva Traducción viviente Pablo dice Defiendan su posición Poniéndose El cinturón De la verdad Wow El cinturón De la verdad Porque esto es importante Porque la Biblia dice Que el diablo Es el padre De mentiras Y por eso La verdad Es tan importante Porque para ganar Esta guerra Que tenemos Todos los días Con nuestras situaciones Las guerras Que tenemos En nuestro hogar En nuestra casa En nuestro trabajo Para ganar esta guerra Necesitas conocer La verdad Necesitas creer En la verdad Necesitas hablar En la verdad Necesitas luchar Necesitas vivir Lo que es la verdad Y Pablo continúa Dice La coraza Y la coraza De la justicia De Dios La coraza De la justicia Es lo que nos da A nosotros Ese poder En mi barrio Dicen Esas agallas Para tu poder Decir No a lo malo Y si a lo bueno Y esto es importante Iglesia De nosotros Como creyentes Nosotros Vestirnos De esa coraza De justicia Porque cada día Que tu tomas Esa coraza De justicia Y cada día Que tu dices Que no al pecado Y que tu dices Que si a la justicia Tu estas ganando Esa batalla Tu estas ganando Esa guerra La coraza De justicia La que nos da El coraje La que nos da La potestad Para nosotros Decir no Al pecado Y decirle Que si A la justicia De Dios El versículo 15 Dice Pónganse Como calzado La paz Que proviene De la buena noticia A fin de Estar Completamente Preparados Nuestro calzado Son la paz De Dios Nuestros zapatos Caminar En la paz De Dios Que si Algo Te Te podemos Describir A ti Como creyente Que seas Un creyente Que tu caminas En paz Un creyente Que se mueve En la paz De Dios Yo sé Que todos Pasamos Por momentos Difíciles Yo sé Que todos Pasamos Por enfermedades Por decepciones Aún Pero que En medio De todo eso Nosotros podamos Permanecer Parados En esos En ese calzado De la paz De Dios Porque sabemos Y podemos Pararnos Firmen En esa paz Porque sabemos Que Dios Cuantos saben Que Dios Siempre Dios siempre Está en control De todo Darles aplauso Fuerte a Dios Porque Dios Siempre Siempre Está en control De todo Y que la palabra Dice que para los Que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Y podemos Andar en esa paz Y Pablo Está diciendo Necesitas Vestirte Con esta Almadura Y la próxima Pieza De la Almadura En el versículo 16 Pablo Continúa Describiendo Este outfit Y dice Además de esto Levanten El escudo De la fe Para tener Las flechas Encendidas Del diablo Para detener Las flechas Encendidas Del diablo Ese escudo De la fe En creer En Dios Ese escudo De la fe Que te da Las fuerzas Y te da El ánimo Para saber Que Dios Cumple Sus promesas Ese escudo De fe Que te da La habilidad De creer Que Dios No falla En lo que dijo En tu vida Que la palabra Que Dios Depositó En ti Dios La cumple Cuantos Dicen Amén Que la palabra Que Dios Puso En tu vida Dios No falla Y cuando Tú vives Una vida De fe Una vida Con ese escudo De fe Tú ganas Tú estás Protegido Tú ganas Esa guerra Invisible Porque nadie Puede decirte Nada Porque tú sabes Que Dios Cumple su palabra Porque tú sabes Que aunque las cosas Se ven diferentes Dios cumple Su palabra Y en el versículo 17 Pablo dice Pónganse La salvación Del casco Todo el mundo Tóquese la cabeza La salvación Del casco Si hay algo Que siempre Debe estar En tu mente Algo que siempre Debe estar En tu pensamiento Debe ser La salvación Tuya Si hay algo Que tú debes Pensar Y me tirar Meditar A diario Es la salvación Si hay algo Que siempre Debe estar En tu mente Debe ser Que Jesús Murió por ti Si hay algo Que siempre Debe estar En tu mente Como creyente Debe ser Que Jesucristo Se levantó De los muertos Y que por su sangre Fuimos redimidos Si hay algo Que siempre Debe estar Constantemente Recordarte Lo que Dios Hizo por ti ¿Por qué esto Es importante? Porque constantemente Cuando tú Tienes la salvación En tu mente Cuando tú Tienes ese casco De salvación Y tu mente Está recordando El sacrificio Lo que Jesús Hizo por ti Es imposible Perder el gozo De Dios Es imposible Perder el amor Es imposible Perder la paz La paciencia La salvación Siempre Debe estar En nuestra mente Como creyentes Iglesia Si tú eres Seguidor De Jesucristo Constantemente Debemos recordar Ese momento Esa Redención De la cruz Del calvario Y por último Pablo Añade Una cosa más A esta Vestidura De armadura Y es interesante Porque dice En el versículo 17 Tomen la espada Del espíritu La cual Es la palabra De Dios Y si te fijas Bien cada pieza Que Pablo Está hablando Cada pieza El trabajo Es para Proteger el cuerpo Proteger la cabeza Proteger el cuerpo El pecho Proteger los pies Y esta pieza De la espada Es la única Que se usa Para atacar De todas las piezas Esta es la única Que se usa Para atacar La palabra de Dios Es lo único Que tú usas Para atacar La única arma Que tú necesitas La única arma Que tú necesitas Para atacar Tu tentación La única arma Que tú necesitas Para atacar El pecado Para atacar Los señalamientos Para atacar Las acusaciones Es la palabra De Dios Lo vemos Cuando Jesús Estaba en el desierto Cuando Satanás Se le presentó A Jesús La única arma Que Jesús Tenía Y la única Alma que Jesús Usó Para vencer Al diablo Fue la palabra Y esa es la misma Alma que Dios Nos entrega En este día Esa es la misma Alma que tenemos Para vencer Lo que no te deja Caminar Lo que no te deja Avanzar Lo que no te deja Servir Por eso es importante Nosotros aprender Esta palabra Por eso es importante Venir aquí los martes A los estudios bíblicos Por eso es importante Escuchar y tomar nota En todos estos mensajes Que salen de este altar Porque esta es la única Porque esta es la única Arma que Dios Te ha entregado Para tu defenderte Para tu Vencer Y atacar Todas esas tentaciones Es importante Nosotros aprender Para atacar Esa tentación Y ese pecado Todo lo que Dios Quiere de nosotros Iglesia Cuando leemos Este capítulo Si preguntamos Señor Que es lo que Tú quieres De mí En este capítulo Dios lo que Está pidiendo Es que te pares Firme Léelo bien Dios lo que Está diciendo Es párate En Efesios Capítulo 11 Dice Vestido de toda Armadura de Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Hacechanzas Del diablo Y el versículo 13 al 14 Dice Por tanto Tomad Toda la armadura De Dios La armadura Que Pablo Nos ha presentado Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado Todo Dice Que dice Estar Firmes Estad Pues Firmes Quiere decir Que tú No tienes La opción De salir Huyendo Pablo Pablo está Diciendo Aquí no hay La opción De correr Rendirse No es una Opción Aquí Pablo Le está Diciendo Como creyentes Como seguidores De Jesucristo Necesitas Pararte Firme Para ganar Esta guerra ¿Cuántos Quieren ganar La guerra? Pues entonces Tenemos que Pararnos Firme Y quizás Lo que te voy A decir Quizás Te va a sorprender Pero Cuando miramos La Biblia La Biblia Te manda A pararte Firme Lo vemos Ahí Lo leemos Pero la verdad Es que la Biblia Nunca te manda A atacar El diablo ¿Sabes por qué? Por dos razones Primeramente El diablo No te tiene Miedo El diablo No te tiene Miedo Porque no Tenemos El poder Para nosotros Vencer Al diablo Por eso No tenemos Que atacar Al diablo Por eso La Biblia No te manda A atacar Al diablo Entonces Pastor ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Cuando Cuando somos Atacados Por el diablo? Simplemente Permanece Parado Firme Dice Pablo En ningún Momento Te dice Ataca Al diablo En ningún Momento Te dice Pelea Tu batalla En ningún Momento Te dice Pelea Tu tentación Pelea Tu pecado De eso De eso De eso De eso Que Santiago Estaba Hablando En el capítulo 4 De Santiago Cuando dice Resistir Al diablo Y de vosotros Huirá No dice Pelea Con el diablo No dice Destruye Al diablo No le dice Pisa Al diablo Dice Resistir Al diablo Sabes Por qué Porque nosotros No peleamos Nuestras batallas Todos los días Nosotros vamos A tener Vamos a tener Pensamientos De salir Corriendo Van a haber Días Que te va A dar Miedo Van a haber Ocasiones Que tú te vas A sentir Que tú no puedes Con la situación Van a haber Ocasiones Que tú te vas A sentir Que lo que tú Quieres es salir Corriendo Van a haber Ocasiones Que lo que tú Vas a sentir Es que tú Quieres rendirte Pero yo vengo A decirte En este día Que cuando lleguen Esos momentos De ataques Del mismo infierno Ataques de mentira En tu mente Ataques de duda En tu mente Que te dicen Que tú no puedes Que te dicen Que tú no eres suficiente Que te dicen Que jamás Tú podrás servir A Dios Que te traen Preocupaciones A tu mente Que no te dejan dormir Que no te dejan Descansar Que te traen Desánimo Pablo dice Resiste La palabra dice Permanece Firme No es tiempo De huir En tus momentos Difíciles En tus momentos De frustración No es tiempo De salir corriendo En tus momentos De turbulencia No es tiempo De esconderte En tus momentos De confusión No es tiempo De rendirte Pastor Como yo sé Que eso va a funcionar Pastor Tú me estás diciendo Que simplemente Me pare Firme Y no me defienda Eso es lo que Te estoy diciendo Eso es lo que dice La palabra de Dios La palabra te manda A pararte firme El versículo 10 Del capítulo 6 De Efesios Dice Por los demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Fortaleceos En Dios Y en el poder De su fuerza En el poder De su fuerza Esta batalla No es tuya Esta batalla No es mía Esta batalla No es de nosotros Nosotros no podemos Pelear contra la tentación Jamás tú podrás Pelear contra Las debilidades Tuyas Pero le servimos A uno Que pelea Por nosotros Pero le servimos A uno Que enfrenta Nuestras tentaciones Pero le servimos A uno Que vence Y que te da La victoria Tu trabajo Iglesia Creyente Seguidor de Jesucristo Que está aquí Y los que nos están Viendo en la red En la página De la iglesia Tu trabajo es Ponerte Esta armadura Que dice Pablo Aquí te está diciendo Ponte Vístete Para la ocasión Pablo te está diciendo Vístete Para la guerra Tu trabajo Es ponerte La armadura Y cuando venga La batalla Y cuando venga La guerra Que te acabo De decir Que la batalla Llega a diario Por lo tanto Tiene que ponerte La armadura A diario Pero a diario Dios peleará Por ti Cuanto dan gloria A Dios Porque a diario Dios Pelea Tu batalla Y a diario Y a diario Dios puede ganar Tu batalla A diario Puedes vencer La tentación A diario Puedes vencer El pecado A diario Puedes vencer Esos pensamientos Que no te dejan Descansar Esas preocupaciones Que no te dejan Dormir Porque Dios Se encarga De que tú Tengas Ese armamento Puesto Dios se encarga De que tú Estés protegido De que tu cuerpo Estés protegido Para que tú No sufras mal Dios se encarga De que tú Vayas por el lugar Correcto Y Dios se encarga De ganar Tu batalla Amén Y cerramos Esta sección Con el versículo 18 ¿Cuántos tienen Su Biblia abierta? ¿Tienen su Biblia abierta? Versículo 18 Dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos ¿Sabes cómo se llama Ese campo de batalla Donde todos los días Nos enfrentamos A pelear Las más grandes batallas? Se llama oración Esas grandes batallas Las peleamos en oración Tu victoria emocional Tu victoria financiera Tu victoria matrimonial La obtienes orando Orando en todo tiempo Con toda oración Dice Pablo La obtienes orando Si permaneces firme Y muchos piensan Que la guerra La ganamos Cuando lleguemos Al cielo Y dicen Pastor Cuando lleguemos allá Por fin Vamos a alcanzar La victoria Pero yo soy De los que creo Y estoy convencido Que la victoria No es cuando tú llegas Al cielo La victoria Tú la puedes disfrutar Aquí en la tierra Hoy 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 Habrá alguien Que esté listo Para disfrutar Su victoria Hoy Para vencer La tentación Hoy Para vencer El pecado Hoy Para vencer Todo pensamiento Negativo Hoy Y cuando lleguemos Al cielo Allá en el cielo Nosotros vamos a celebrar Nuestra victoria Dale ese aplauso fuerte A Dios Vamos a celebrar Gracias por ver el video.